En este video vamos a realizar la parte de Our Skills Esta sección Entonces Bajo hasta la sección del Después de la sección de Stats Abre una nueva sección Le daré una clase, se llamará Skills Dentro igual de la misma forma que las demás secciones Tendré un div con una clase interior Que va a tener la clase SkillsContent Luego tendré un h2 con la clase SkillsTitle Y aquí dirá OurSkill OurSkill Si, en realidad prácticamente es Seguir el mismo patrón que he seguido en las secciones previas Entonces Aquí tengo un P Coloco algo de Un Lore Nipsum Al cual le doy La clase Si no me equivoco Sería SkillsDescription Luego Tengo Esta parte de aquí en la cual dividimos el contenido en dos columnas Puedo utilizar Puedo crear aquí Un div Con la clase Un div Con la clase SkillsRow Row significa La fila ¿No? Y Luego voy a tener Otro div Dentro Con el título En este caso Branding and Identity Que sería un h3 ¿Verdad? Un h3 Brand And Identity Y luego dentro de este Colocaré algo de Lore Nipsum Le daré unos 30 caracteres Un párrafo con Lore Nipsum ¿Ya? Y luego para esta parte Donde tenemos las Las barritas De De desempeño Las barritas que 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 definen el grado de dominio Que tienes de cada programa Añadiré otro div Y esto puede ser Una lista Un ul Mira Un ul L is dentro Acá hay una especie De titular Acá le voy a darle Un h4 Pongámosle un h4 En el cual tengo El Design Voy a colocar aquí Un span Ahorita verán Cómo lo Lo añado ¿Cómo añado el Lore Nipsum? ¿Aquí con teclas rápidas? ¿Cómo añado el Lore Nipsum? Con teclas rápidas Escribo Lore Mi presiono Tab Eh Ya Si no Cuando termine de grabar Te explico Eh Tengo Tengo Aquí un 70% Voy a añadir un span Por aquí Un span Para el 70% Y aparte la barrita Y aparte la barrita La barrita Que vendría a ser un div La barrita que puede ser un div Y aquí Aquí también puedo utilizar Aquí también puedo utilizar Los pseudoelementos Tengo esta ¿Cuántas más necesito? A ver Aquí le voy a dar Una clase A ver Necesito darle clase A esta Sí Le voy a dar Una clase Le voy a dar La clase Skills Skills List Porque es la lista Aquí le voy a dar La clase Esta Necesito darle clase Mmm No Esto no necesita clase No necesita clase Esto si necesita clase Skills ¿Qué le puedo dar aquí? Skills Le voy a dar Subtitle Le voy a dar Subtitle Se me ocurre ahorita Darle este Este nombre de clase ¿Ya? Y a esta Este div Le voy a dar La clase Skills Bar Que es la barra ¿Ya? Entonces tengo estas ¿Cuántas necesito? Una, dos, tres y cuatro Entonces Copio todo esto Copiar Dos, tres Y cuatro Entonces tengo Design Tengo El otro será Branding El otro será Development Y el otro será Photography 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 70, 88, 75 y 84 88, 75 y 84 Todos números altos ¿No? Ya Ya está Mira que Prácticamente ya tengo Todo el Todo el HTML que requiero Al menos para esta Parte de arriba Al menos hasta allí Hasta allí Quiero Quiero lograrlo Porque Si no Se va a hacer demasiado Demasiado Extenso Este Este video ¿Ya? Entonces guardo Voy a Voy a Voy a la hoja Estilos Creo el Creo el comentario Porque voy a empezar A hablar de skills Aquí indicaré Skills Y Ya Empezamos con skills ¿Qué debía tener? Un Padding de 60 Cero ¿No? 60 arriba y abajo Luego ¿Qué más? Necesitaba El skills Content Este iba a tener Un Max Width De 1170 Pixels Y para estar centrado Un margin Left Auto Y un margin Right Auto ¿Ya? Luego Quería centrar Aquí en Skills Title Debía estar centrado Debería tener Un text Align Center Y luego Al Skills Description Text Align Center A ver ¿Cómo está esto? Refresco aquí Mire cómo va quedando Ya está más o menos así Necesito Pasarlo a columnas Yo creé Para esa parte En la que queremos Quiero Quiero simular Columnas Para la parte En la que quiero Simular columnas Esta parte Donde le di Skills Row Toda esta fila Donde se encuentran Los dos bloques Es el row Y cada uno Es un div Entonces Aquí está Mira Todo está dentro De un div Con la clase Skills Row ¿Dónde se quedó El skills Row? Ya aquí Lo abro Y dentro De skills Row Tengo un div Para el texto Que está a la izquierda Y luego otro div Para esa lista Con 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 las aplicaciones Que dominas ¿No? Entonces A skills Row Voy a ir a la hoja Estilos Skills Row A ver Voy a ocultar La barra del costado Voy a añadir Voy a darle Un view Layout Dos columnas Para poder ver La hoja de estilos A un costado Y el html Al otro Lo que voy a hacer Aquí es darle El display Display grid Display grid Y luego Para que sean Dos columnas ¿Qué tenía que hacer? Darle el Grid template columns Con un repeat ¿No? Quería dos columnas Dos Coma Un fr Para que estuvieran Tuvieran El mismo ancho Ambas columnas Y aparte Tenían que tener Una separación Con la propiedad Grid gap Grid gap Es para el Separador Esta distancia Entre las dos columnas Y le voy a dar 30 píxels Guardo Mira el resultado Mira Ya están Tengo mis dos columnas Una al lado de la otra Ya está esto aquí Y ya está esto aquí A esto le falta El estilo Le falta la apariencia Vamos Vamos por ello Lo que voy a hacer Aquí es Darle Mira la lista Se llama Skills list Entonces Punto Skills list Y aquí le daré Primero le quito Los pines Pines cero Chao pines Le quito los margins Margin cero Tampoco quiero margins Luego de repente Si quiero añadirle Lo puedo Lo puedo Añadir ya A mi gusto Padding cero Margin cero Si es necesario Quiero quitar viñetas List style None A ver Vamos a ver Cuál es el resultado Ya Ahí está Ahora Mira ¿Por qué hice esto? ¿Por qué a los H4 Dentro del H4 A los H4 Le di Mira Una clase Les di una clase Skills Skills subtitle Le di una clase Skills subtitle ¿Por qué creé dos spans? En un span Coloqué design Y en el otro span Coloqué el porcentaje Mira como se ve ahorita Se ven uno al ladito El otro Pero necesito que estén En los polos O sea Uno al extremo Cada uno al extremo Del LI Entonces es allí Donde yo voy a utilizar La técnica flexbox Aquí no voy a usar grid Aquí voy a darle Un display Flex Y para que se vayan A los extremos Cada span Le voy a dar el Justify content Space Between Y mira el resultado Ya están a los extremos Ya están a los extremos Ahora solamente me falta Dibujar la barrita La barrita ¿Con qué lo logré? Bueno la barrita Lo tengo Aquí tengo el div Que tiene la clase Skills bar Así que voy a añadir eso A ver Vamos a ver Que nos Ya A ver Es una barrita ploma ¿No? Entonces le voy a dar Un primero Un alto Un alto De 4 píxels Y un background color A ver Un plomo Será un 999 A ver Vamos a ver Cómo se ve esa barrita Mira cómo está Mira cómo queda Ahí está la barrita Ahora ¿Cómo hago el ¿Cómo hago el relleno Que indica el porcentaje De dominio Que tú tienes De design De branding De development O photography Eso lo puedes hacer Con Lo que ya Lo que ya habíamos visto En los otros videos Que eran los pseudo elementos Entonces ¿Cómo es eso De los pseudo elementos? Ya Ustedes ya lo han visto Puedo añadirle Un pseudo elemento De esta forma Dos puntos Dos puntos Puedo usar el Before O el after Da lo mismo En este caso Before Le voy a dar Un content Y no voy a No voy a darle nada Abro y cierro Comía porque no quiero nada Le voy a dar Un ancho Un width ¿De cuánto? Un width De 50% Pero para poderle Dar width De 50% Debería ser un bloque Así que lo convierto En bloque Con un display block Y luego Le voy a dar Un color de fondo Que sería Un background color Negro Ah pero no hay nada Y no hay altura Debería darle una altura Le voy a dar una altura De 100% Altura de 100% Equivale A la altura del padre ¿Quién es su padre? El skill bar ¿Y qué altura tiene el padre? 4 4 píxeles Quiere decir que este 100% Equivale a los 4 píxeles Entonces guardo Refrescamos Y mira Ahí está la barrita Para todos Al 50% Pero el detalle es que No para todos Se iba a hacer 50% Para el primero Iba a ser 70 Para el segundo Iba a ser 88 Para el tercero 75 Y para el otro 84 ¿Cómo puedo lograr eso? Eso Para lograr eso Vamos a añadir Una clase Puntual a cada uno Una clase que las diferencie ¿No? Porque no a todas Las quiero al mismo porcentaje Si todos fueran 50% Ya terminé Pero cada una tiene Un porcentaje distinto Entonces lo que voy a hacer Mira Le voy a quitar el width De 50% aquí Porque No tengo a nadie De 50% en primer lugar Y Lo que voy a hacer Es Por ejemplo A esta barrita A la de A la de design Le voy a añadir una clase Aquí mismo Mira Skills Bar Doble guión medio Design Para la segunda Le daré Skills Bar Doble guión medio Branding Y la otra será Skills Bar Doble guión medio Development Development Y la otra será Igualito al mismo Lo copio mejor Para no estar escribiendo Cada rato Doble guión medio Photography Ya está Está mal escrito Ya Ahora aquí Mira como lo Mira como lo soluciono Entonces El primero era design ¿No? Entonces aquí voy a poner Skills Bar Doble guión medio Design Dos puntos Dos puntos Before ¿Qué quiere en ese pseudoelemento? En ese pseudoelemento Quiero que tenga el width ¿De cuánto? De 70% 70% Mira Guardo Guardo el html Y guardo el css El primero ya debería tener Su barra de progreso El primero al menos ¿Ves? Mira El primero tiene la barra de progreso Todos los demás están llenos Ya este está al 70% Ahora el branding El de branding debería estar al 88% Entonces mira ¿Qué tal si copias esta igualita? La pegas aquí Esta sería para branding El cambio Design por branding Y aquí sería 88% Hago lo mismo para la siguiente La siguiente sería Development Borro esto Development Sería 75% Y luego La última Que sería Photography Photography Ahí está Y le doy un 84% Guardo Mira el resultado Ya está Cada una Con su respectivo porcentaje No hay imágenes Para nada Todo lo he logrado Con Con divs Con LIs Con CSS ¿No? Sobre todo el css Mira como el css Puede cambiar el aspecto De tu De tu html No sé cuánto vamos Pero De aquí nos Nos faltaría esta parte Esta parte Lo voy a hacer en otro video Mejor Eso lo dejo hasta ahí Ahí Aquí No sé cuánto vamos a hacer en otro video No sé cuánto vamos a hacer en otro video